Prepárate para tomar nota porque los mejores equipos del mundo están a punto de llegar a Busan, Corea del Sur para el Mid-Season Invitational 2022. El mejor equipo de cada región competirá en hasta tres fases del MSI, la fase de grupos, la fase de Rumble y la fase eliminatoria. 11 equipos participarán en el MSI, los ganadores de la apertura de la LPL, LEC, LCK, LSS, PSI, PCS, VCS, TCL, LLA, LJL, CBLOL y LCO. Los 11 equipos comenzarán su camino en la fase de grupos, serán divididos en dos grupos de cuatro y uno de tres para jugar en un formato de round robin doble al mejor de uno dentro de sus respectivos grupos. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase de Rumble, donde los seis restantes jugarán en un formato de round robin doble al mejor de uno. Luego, los mejores cuatro equipos avanzarán a la fase eliminatoria, donde competirán en una ronda de eliminación directa al mejor de cinco. Por último, los dos restantes se verán en la final para decidir cuál es el mejor equipo de League of Legends del mundo. El ganador se llevará el trofeo y el título de campeón del MSI 2022. Podrás ver toda la acción del 10 al 29 de mayo en lolisports.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!